Salamanca ha acogido la entrega del Premio Patrimonio del Grupo Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España, un acto celebrado en la Casa Lys. Trece ciudades que ofrecemos trece lecciones para entender y explicar nuestra historia, nuestras tradiciones, la convivencia de las culturas milenarias que nos enriquecieron y los valores que hoy nos distinguen como pueblo. Trece joyas que manteniendo nuestra singularidad y nuestras peculiaridades hemos aprendido durante los últimos 20 años que juntos somos mucho más fuertes. Un galardón otorgado a la Fundación Barrié, que valora el mejor proyecto ejecutado en materia de conservación o restauración del patrimonio histórico y cultural español, en este caso por su labor en la Catedral de Santiago de Compostela. Cada una de las ciudades Patrimonio de la Humanidad tiene una responsabilidad, o dicho de otra manera, una misión que va más allá del ámbito municipal. Todas ellas resultan esenciales en la conformación de la entidad de las comunidades a las que pertenecen y, por supuesto, como ciudades Patrimonio de la Humanidad, también son esenciales para la cultura planetaria. Es aquí donde el trabajo en la Catedral de Santiago mejor conecta con nuestras misiones y con nuestras responsabilidades como Fundación. Un acto que ha concluido con un concierto de cámara. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!